Pepe Aut-Stewart, diputado Aut, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente Undurraga-Gasitúa. Quiero, en primer lugar, decir que tengo sentimientos encontrados. Por supuesto, entusiasmado porque finalmente, después de seis meses, el gobierno envía un proyecto para resolver un problema que visualizamos al inicio del mes de marzo, presentando un proyecto justamente copatrocinado por usted, presidente Undurraga, Pamela Giles y otros colegas de distintas bancadas, presentamos un proyecto para la postergación de créditos hipotecarios. Entendíamos, por supuesto, que esto requería la contraparte gubernamental. La solicitamos. No se oyó, padre, en marzo. En abril, varios bancos anticiparon ellos mismos de moto propio, probablemente los con mayor conciencia o con mayor preparación financiera. Algunos dieron seis meses de postergación, otros dieron tres, otros no dieron ninguno, el proyecto comenzó a tramitarse, se agregaron otros proyectos referidos a otros créditos. Finalmente, el gobierno, recién en septiembre, trata de indicar el proyecto fusionado que contenía, obviamente, la postergación de muchos otros créditos. Y ya era demasiado tarde. Y hoy día, octubre, comienza entonces a resolver el problema. A través de una solución inteligente, acudiendo al fondo de garantía Fogape, las personas podrán postergar. Si ya han postergado, va a regir esta garantía para los créditos contraídos o postergados desde el 1 de julio en adelante. La Comisión de Economía hizo bien en ampliar de 60 a 90 días. La sagacidad del diputado Lorenzini mostró que había que entonces extender a 63 meses la vigencia, porque estaba a 62 y como Economía agregó un mes, son 63. El gobierno va a modificar eso. No sé si ahora o en el trámite siguiente. Nosotros en la Comisión de Hacienda quisimos establecer un límite superior del valor del inmueble respecto del cual pudiera operar esta garantía que se estableció en 10.000 UF al momento de la adquisición de la vivienda o del bien, porque esto está pensado no sólo para familias, sino también para microempresas y pequeñas empresas que están teniendo problemas severos para cumplir sus obligaciones respecto de los dividendos hipotecarios. Y el crédito hipotecario, obviamente, el incumplimiento de los pagos de los dividendos hace peligrar la mantención de la propiedad en manos de las familias y sabemos lo que significa para una familia en términos de su retroceso, del progreso y de la calidad de vida cuando pierde su departamento o su hogar. Entonces, por supuesto, vamos a concurrir a aprobar, pero es necesario a propósito de esto, porque estamos echando mano al FOGAPE, quiero insistir en que transversalmente esta Cámara le ha solicitado al Ministro de Hacienda que proponga las modificaciones necesarias para darle un nuevo impulso al FOGAPE para que este alcance a cubrir a muchísimas pequeñas empresas que quedaron fuera del acceso al crédito. Y al mismo tiempo, porque los escuchamos en la Comisión de Hacienda el día de ayer, el problema gravísimo que están viviendo las pequeñas actividades productivas en regiones particularmente y en pequeñas localidades que han visto disminuidos sus ingresos de manera brutal, estamos hablando de microempresas familiares, y que debiera pensarse en un esfuerzo más macizo, más significativo, yo sé que existen, pero que tienen coberturas bajas, que tienen alcances menores, debiera pensarse en una operación de salvataje de la pequeña actividad comercial y productiva en las regiones de Chile. Pero vamos a concurrir a aprobar, por supuesto, espero por unanimidad, porque esto responde a una necesidad urgente y dramática de miles y miles de familias chilenas. Gracias, estimado diputado. Corresponde al uso de la palabra al diputado de Renovación Nacional del distrito número 23 de la región de la Araucanía, don Miguel Mellado Suazo. Diputado Mellado, tiene usted el uso de la palabra. Gracias.